¡Fuera aplauso! Y algo muy tradicional, ¿cómo se llama? Este es el Kulaula. Participa y ella cuenta con la edad de... 20 años. Actualmente lleva el tercero de ciclo en lo que es el IR. Así que venimos a Ana Julia, ¿verdad? Haciendo alarde también, ¿verdad? De lo que es otro de nuestros deportes, ¿verdad? La tradicional Kula Kula. Así que ella es Ana Julia. Ana Julia en la pasarela, en esta faceta deportiva, ya nuestro jurado calificador está presta para...